Papi, ¿y se le hacemos una ofrenda a mi abuelita? Papi Una ofrenda para tu abuelita Fíjate que hace 28 años falleció tu abuelita Y nunca le he hecho una ofrenda Yo creo que sí se la hacemos ¿Se la hacemos? Órale pues Me parece una muy buena idea, Greta Yo siento que tu abuelita estaría muy feliz de tener una ofrenda La vamos a hacer todos juntos, ¿va? Sí Sí Va Mira papi, qué bonitas flores ¿Crees que les gustan a mi abuela? Claro que sí, están muy bonitas ¿Huelen bonito? Sí Papi, ¿de dónde vienen las flores? Ah, mira, estas flores Hay un lugar muy especial que se llama Copándaro ¿Y estas flores vienen de allá? Ajá Pues mira Greta, ¿sabes qué? La flor de Cempasúchil Esa que es de color naranja brillante Y que usamos en Día de Muertos Tiene un proceso muy especial para que crezca Mira, dos meses antes de que aparezcan las flores Los campesinos preparan la tierra Primero la haran Que es como hacerla suavecita Y luego siembran las semillas de la flor de Cempasúchil Casi como cuando plantamos algo en el jardín Después de sembrarlas Hay que cuidar las plantitas mientras crecen Como quitando las hierbas que crecen alrededor Porque estas hierbas podrían quitarles el espacio Y los nutrientes a las flores También les echan un tipo de abono Que es como una comida especial Para que las plantas crezcan fuertes y bonitas Al pasar el tiempo Las flores empiezan a crecer Y se ponen grandes Y de un color muy vivo Naranja como el sol Huelen muy rico Y ya que están listas Las personas las cortan con cuidado Y las llevan a vender La mayoría vienen de un lugar llamado Copándaro Donde mucha gente cultiva estas flores Y les encanta compartirlas con todos La flor de Cempasúchil Tiene un olor y un aroma tan especial Que en Día de Muertos Nos ayudan a recordar a nuestros seres queridos Como tu abuelita Y hacerles un camino de color Hasta nuestros altares También hay otras flores que se usan Como la flor de nube Que es una blanca pequeñita Y la flor de terciopelo O mano de león Que tiene una textura suavecita Así que cuando veas estas flores Puedes recordar Todo el cuidado y el amor Que la gente le pone Para que estén listas Justo para esta fecha especial Mira Greta Esta flor se llama Cempasúchil Y tiene un propósito en el altar Esta nos va a servir para ponerla Y recordar a todas las personas que amamos Pues nos gustaron estas flores señora ¿Qué precio tienen? Ahí pasa mi ramita Pues mire Normalmente el ramo es de 100 pesos Pero yo se los voy a dejar en 90 En 90 por ser paisanos Mira Greta ¿Este nos llevamos? Sí ¿Este te gusta? Está bien grandote ¿Sí? Va Nos da este por favor entonces Muy bien Mira papi Esta me gusta para mi abuelita ¿Para el altar de tu abuelita? ¿Te gustó? Sí Ah ok Entonces compramos esa Ajá ¿En cuánto está esta calaverita? En 50 Te voy a bajar tantito eh Ya me cansé Mami ¿Qué pasó? ¿Cómo hacen las calaveritas? Mira te voy a explicar Aquí en Pascuolo Las familias se levantan bien temprano Greta Greta te cuento otra vez Las calaveritas de azúcar Se hacen desde muy temprano Antes de que salga el sol Para que no lleguen las abejas Que aman el dulce del azúcar Así Los artesanos pueden trabajar Sin que las abejas se acerquen Primero Ponen agua y azúcar En una olla grandota de cobre Y la calientan Hasta que se vuelve un líquido espeso Como un jarabe O como atol Cuando está listo Tienen unos moldes especiales De barro Con formas de calaveritas Angelitos Correguitos Y muchas figuras más Para que el azúcar no se pegue Mojan estos moldes en agua Después Vierten el azúcar caliente En los moldes Y la dejan ahí un ratito Para que se endurezca Solo un poquito Formando una capa fina Porque las calaveritas Son huecas por dentro Cuando ya están frías Las sacan del molde Con mucho cuidado Para que no se rompan Y ahora Vienen la parte Más divertida La decoración Con colores Muy vivos Y mucho cuidado Les pintan caritas Y detalles Que las hacen ver Alegres Y únicas Estas calaveritas Están listas Para el día de muertos Y las ponemos En los altares Para recordar Y celebrar A nuestros seres queridos ¿Qué te pareció Greta? Hacer calaveritas Es todo un arte Mami ¿A dónde fue papi? Ah pues Se fue a recoger Unas cosas Entonces mira Así va a ser Esta calaverita Ajá Muy bien ¿Cuánto me dijiste Que estaba? 50 pesos Nada más que La voy a querer Con el nombre Ah sí Muy bien Va a llevar Este Ma Isabel ¿Te apagó? No 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 Listo Greta Ya tenemos Las calaveritas Ahora vámonos Por el pan ¿Va? ¿Te las llevas? Con mucho cuidado Gracias Hasta luego Hay que buscar A tu papi Porque no sé Para dónde se fue Gracias ¡A tu papi! Su Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Algo más? Nada más, muchas gracias Papi, ¿cómo se hace el pan de muerto? Ah, mira, el pan de muerto se hace con mucho amor Pues mira Greta, el pan de muerto es un pan muy especial que hacemos para el día de muertos Y tiene un proceso mágico que hace que sepa tan rico Todo empieza en la panadería, donde una panadera llamada Rosario mezcla los ingredientes con mucho cuidado y cariño Primero pone leche y huevos en una gran máquina de mezclar que se llama batidora Después va agregando harina, mantequilla, azúcar y un poquito de canela Levadura fresca Para que el pan quede dulce y suavecito Cuando todo está bien mezclado, Rosario toma la masa y hace bolitas para darle forma al pan Con un rodillo aplasta un poquito cada bolita y le pone unos huesitos hechos de la misma masa Que representan los huesos de los ancestros Luego deja que el pan repose para que crezca y se ponga esponjoso Después el pan entra al horno y cuando ya está listo y doradito lo saca con mucho cuidado Pero aún falta un toque final Para decorarlo, Rosario le pone una miel especial que hace con azúcar y guayaba Y luego espolvrea un poco más de azúcar encima ¡Y listo! El pan de muerto está perfecto para compartir Este pan es muy suave y huele delicioso Casi como un abrazo calientito de mamá Es una tradición muy bonita Porque la hacemos y lo comemos pensando en nuestros seres queridos Que ya no están con nosotros como tu abuelita María Isabel Para recordarlos y tenerlos cerca ¿Cómo ves Gret? ¿Te gustó? ¡Qué bueno! ¿Ven a? Se ve bien rico Ahí está rico Así como se ve Sí Muchísimas gracias No, gracias a usted Gracias, gracias Bueno, con permiso Vámonos Gret Pasa, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Tienes velos? Sí, sí, tenemos Sí, voy a ocupar yo creo que unas dos velitas, por favor Tenemos como estas, mira A ver si te sirven Sí, están perfectas estas ¿Y veladoras? Sí, cómo no También unas dos Mira ¿En cuánto están? En 20 pesos 20 pesos ¿Y de estas cuánto serían? Serían 50 pesos 50 y 20 cada una Serían 90 pesos Vale, vale ¿Te las puedo envolver? Sí, por favor Y te encargo otras dos veladoras, por favor Sí, cómo no Gracias Mira Serían 80 130 ¿Te pago? Sí ¿Tienes? Muchas gracias Sí, de nada Gracias, gracias Gracias, gracias Sí, de nada Vente, mami Vámonos Oye, mami Pero no me dijiste De dónde De cómo hacen las velas Ah, mira Las velas las pueden hacer en cualquier lugar Hay muchos talleres Pero nosotros conocemos un taller muy especial Que está en Santa Fe de la Laguna En donde tienen una tradición Para hacer las velas Greta Te voy a contar Cómo se hacen unas velas muy especiales Como las que usamos en Día de Muertos Hay una señora llamada Yurinskiri Y su esposo Horacio Que se despiertan cuando todavía está oscuro Casi, casi a la hora de dormir de las estrellas Como a las 5 de la mañana ¿Sabes por qué tan temprano? Porque a esa hora el clima está fresquito Y es perfecto para trabajar Más tarde el calor y el ambiente cambian Y ya no es tan bueno para hacer velas Primero, ellos prenden una fogata Como cuando hacemos una fogata para calentar Y encima de esa fogata Ponen una olla grandota Que se llama tina Donde meten un material especial Que se llama parafina La parafina es como cera Y se calienta mucho Y se derrite Y se pone líquida como agua Luego, cuelgan unos hilos Que se llaman pabilos En un aro grande que puede girar Esos hilos serán el centro de la vela La parte que se enciende cuando prendes una Con una jarrita especial Que tiene un mango largo Van poniendo poquito a poquito La parafina líquida sobre los hilos Y los hilos van creciendo Capa por capa Como cuando haces una torre de arena en la playa Una capa sobre la olla Así Dan muchas vueltas Hasta que las velas están listas Y luego las dejan enfriar Para que queden bien derechitas Y listo Las velas quedan hermosas Y listas para iluminar y recordar A nuestros seres queridos ¿Qué te parece Greta? ¿Te gustaría ver Cómo se hacen? ¿Qué te parece Greta? Después de una semana de trabajo Y de un esfuerzo que nos llevó desde la mañana hasta el amanecer Hemos concluido este altar en memoria de mi madre María Isabel Samodio Simpson Quien dejó este mundo hace 28 años Es un homenaje guiado por la inocencia y el amor de mi hija Greta Una idea que nació de su corazón y que nos unió como familia en esta ofrenda Cada elemento aquí tiene un significado especial La flor de Sempasúchil traída desde Copándaro Simboliza el camino que guía a los almas con su color vibrante y su aroma Llenando el aire de vida y memoria Las velas que compramos a artesanos de Santa Fe de la Laguna Son la luz que acompaña y honra a quienes ya no están El pan de muerto de Pátzcuaro Elaborado con la dedicación de nuestros panaderos Representa el alimento para el alma Recordando que aún en la ausencia Su espíritu sigue nutriendo nuestras vidas Las calaveritas de azúcar dulces y coloridas Son un recordatorio de que la muerte forma parte de la vida Y de que honrarla es también celebrar a quienes amamos No solo son objetos, sino símbolos vivos que llevan el alma De cada rincón de Michoacán Honrando la espiritualidad y fe de mi madre Quien siempre estuvo entregada a Dios Y vivió con esperanza incluso en los momentos más difíciles Alma, mi hija y yo le dedicamos esta ofrenda Como un puente de amor entre generaciones Un recordatorio de que Los que ya no están Siguen presentes en cada detalle Y en cada recuerdo Este altar No es una tradición Es una forma de decirle que su luz Sigue viva entre nosotros Sigue viva entre nosotros Sigue viva entre nosotros Gracias papi Por hacer el altar de mi abuelita Gracias a Dios hija Hoy cumplimos con una tradición muy valiosa Y que ojalá la recuerdes para toda la vida Los momentos bonitos Porque nosotros como estamos grabando este video Para nuestros amigos que nos ven El objetivo se cumplió El objetivo se cumplió Las ceras y las velas O la parafina de Santa Fe de la Laguna ¿Te gustó ir a las velas? Sí La elaboración del pan de muerto Con nuestra amiga Rosario ¿Te gustó el pan? Sí Estaba delicioso, ¿verdad? Sí Y las calaveritas También muy bonitas Hasta el nombre de nuestra De mi mamá y de tu abuelita Les pusieron el nombre María Isabel Sí Y finalmente La flor de Sempasúchil Donde estuviste entre los campos Oliendo y disfrutando Y viendo las abejas volar Sí Aquí están los cuatro elementos básicos De un altar Y ahora tu abuelita Puede llegar a este lugar A disfrutar de esta ofrenda Su gelatina que le gustaba Su pan Su chocolate Le gustaban mucho los cacahuates Y sobre todo leer la Biblia Le encantaba leer la Biblia Le gustaban mucho las flores Y bueno pues Muchas gracias Y sobre todo gracias a ti Alma Por Por hacer lo posible Y yo sé que la decoración Y todo lo hiciste tú Y tú siempre has tenido Una gran creatividad Y de verdad discúlpame Porque Estoy muy presionado Y Y no puedo contenerme No es que lo haga de mala fe Sino que Es difícil Porque sé todo lo que tengo que hacer Y me presiono mucho Y te agradezco muchísimo No hay nada que agradecer Somos un equipo Y como equipo Trabajamos Y Greta tuvo la idea Y Y aquí está ya Todo listo Con Sal Pimienta Azúcar Chocolate Con todo Lo bueno y lo malo Que Tenemos que pasar Pero ahí está Aquí le agregamos Al altar Aparte de Los cuatro elementos Básicos El agua Y La sal El agua Se dice que se usa Para Se pone En el altar Para Calmar La sed De las almas Que vienen A visitarnos En este caso De la señora Isabel Y la sal Para Purificar También Aparte De De las velas Que también Son un elemento Purificador Entonces le agregamos Esos dos Aparte de Lo básico Y de las cosas Que a ella Le gustaran Bueno Greta Pues aquí está El altar Que pediste En la mañana Aquí está Tu abuelita Estamos Tu familia ¿Te gustó? Sí Cuenta Mucho Se te queda bien Ahora ya Tu abuelita Va a poder Venir a disfrutar De sus cosas Y va a ser recordada Después de 28 años Gracias a mi hija Tuvieron que haber Pasado 28 años Para poder disfrutar De este momento Tan maravilloso A pesar de sus Pros y contras Y pues amigos Nosotros Lo único que les pedimos Es que se sigan Suscribiendo Que nos acompañen Que compartan Que comenten Y esperamos que este Contenido haya sido De sagrado Porque nos costó Mucho trabajo Mucha elaboración Fue toda una semana Y hoy Todo el día Esperamos que lo puedan Disfrutar Y que le den El valor Que nosotros Quisimos darle Sin más Por un momento Cuídense Nos estamos viendo Mi nombre es Checo Samudio Y este es mi canal Ah Y vivan las tradiciones Porque llegan Hasta el alma Que nos acompañe en las tradiciones Que nos acompañe en las tradiciones